¿Qué pasa chicos? Aquí Tóqueros en un nuevo capítulo de Tuneando Coches para Novatos. Aquí os voy a presentar un nuevo vehículo bastante básico que lo podéis encontrar en todo momento en el GTA, que sería el Karin Asterope. Es un sedán de cinco puertas, obviamente, de ya que sea un sedán, y de una manejabilidad bastante simple pero efectiva. Pues vamos a modificarlo y vamos a ver qué ocurre. Me habéis dicho que tiendo a utilizar siempre el negro y colores como muy oscuros, entonces vamos a intentar hacer uno llamativo y chillón, ¿vale? Para que podáis ver una mejora en el mismo, o una diferencia en los vídeos. Ponemos un motor a tope, sube muchísimo la diferencia, luces, xenón, matrícula, azul, me gusta ahora. Voy a hacer un color oscuro, pero vamos a ponerlo en un color clarito, pero en azul. ¿Oscuro o no? Es que me contradigo a mí mismo. A ver qué azul hay que me pueda gustar. Verde... Verde... A ver... Como muy simplón, ¿verdad? Oscuro. El azul diamante parece más bien. Pues mira, este azul es bonito. Azul ultra. Azul ultra. Azul ultra. Mira, la azul lola. Sí, al final. Suspensión, competición, transmisión. De carreras, turbo, por supuesto. Ruedas. A ver, ruedas. Tipo de ruedas. Deportivo, porque... Al fin y al cabo... Asimismo... En realidad, este coche no me deja hacerle demasiado. Bueno, chicos, este coche nos va a defraudar un poco porque realmente no nos permite hacer gran cosa. Es un coche de calle que no tiene... No tiene mucho misterio. Como podéis comprar, no tiene nada. Pues este... A ver... Este le damos un punto negativo porque es el típico coche que ponen de bulto. A ver... El coche en sí anda bien, ¿eh? No me malinterpretéis. Pero... Es un coche de bulto. No deja hacer nada. Eso... En este coche, los de Rockstar no han decidido hacerle gran cosa. Que no les juzgo, que son muchísimos coches, pero... En este caso, se han... No se han lucido. Pues bueno, amigos, espero que os haya gustado este capítulo. Si os ha gustado, darle like. En su caso, suscribiros. Chao, amigos.